La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que hasta ahora no han recibido quejas derivadas al repiegue de los elementos policíacos capitalinos que hicieron acampamento que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantenían en el Monumento a la Revolución. Personal de la Dirección General de Comunicación de los Derechos Humanos confirmó que el organismo envió ya visitadores al lugar para observar la actuación de las autoridades durante la implementación del operativo. Además dijo que el personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal estará presente durante el desarrollo del mitin convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a fin de verificar que durante el desarrollo se preserven los derechos humanos de los maestros. De esta forma la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que en el repiegue del plantón magisterial de la Plaza de la Revolución no se violaron garantías de los profesores. Pues hasta ahora la Comisión señaló a través de un comunicado que no existe ninguna queja por parte de los profesores. Cabe señalar que alrededor de 500 policías aún vigilan el lugar, pues todavía hay algunas carpas en la zona poniente de la plaza. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.